La mejor manera para contarle lo que es NutraSweet es contarle lo que no es. NutraSweet no engorda, no es sacariña, no daña sus dientes. NutraSweet es un nuevo ingrediente endulzante hecho de componentes como los que usted encuentra en forma natural y los alimentos frescos que consume todos los días. Y lo mejor de todo, NutraSweet tiene el dulce sabor del azúcar que ahora usted puede disfrutar en estos productos y pronto en muchos otros. Identifíquelos por el espiral. NutraSweet, el dulce sabor del azúcar sin ser azúcar.